Estás en tu casa. Ahora sí. Buenas noches, familia. Lorenzo, por favor, tráete un sacacorchos. Yo no voy a traer... Ah, para el vino. Sí, 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 claro. Jimenita, búscate unas copas. ¿Yo? Sí, sí, claro. ¿Para él? Sí, sí, Jimenita, por favor. Y Wendy, a ver, ¿qué puedes hacer tú, Wendy? Que ponga un poquito de música. Ah, claro, brillante idea. Ponte un poco de música. ¿Música? Sí, claro, la que tú escojas. Que no se diga que Humberto Sánchez no sabe tratar a sus amigas. ¿Me puedes decir qué tanto hablas con mi esposo? Hasta donde yo sé, Pancho, ya no es tu esposo. Eso ya se verá. Él tiene una novia en Alemania. Eso también ya se verá. Tú no escondes sus intenciones, ¿no? No, para nada. Y en eso nos parecemos. Será en lo único que nos parecemos. Porque yo tengo algo que tú jamás vas a poder tener. ¿Celulitis? Clase, mamita. Yo tengo clase. Realmente, pobre Pancho. Venir a enredarse con una tipa como tú, una de detucha, una bailarinita de quinta. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir. ¿Por qué? Si es lo que eres. Una bailarina, una bebé. ¿Qué más eres, ah? Tú no sabes nada. Yo puedo imaginarme todo con ti. Salud. Salud por la amistad. Salud. Eh, bueno. Yo me voy a la casa de Marcela. Viejita. No hay nada como el calor del hogar. Felizmente en esta casa se respira amor. Mucho amor. Yo estoy seguro que además ninguno de ustedes va a hacer algo para variar esa situación, ¿verdad? Bueno, nosotros ya estamos con sueño. Nos vamos a acostar. Sí. Despídete, Wendy. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, viejita. Déjame. No tenemos sueño. Y en vez que quieras dormir, deberías de dedicarte a estudiar algo para el examen. ¿Qué examen? Eh, voy a estudiar medicina. Ah, te felicito. Qué bien. Sí. Y dime una cosita. ¿Tú quieres ser doctor como tu papá? O tú sí quieres ganar dinero. Uy. ¡Qué gracioso! ¿No se dan cuenta? ¿Quieres ser doctor como tu papá? ¿O quieres ganar dinero? ¡Ganar dinero! ¡Qué gracioso es el Ricardo! Ay, papi. No sé qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Te refieres a tu mamá? Tienes que darle tiempo, hijita. No, papi. No hablo de ella. Hablo de la horrible y antipática de profesora de inglés que tengo. ¿Fiorela? Pero si me acabas de decir que eres una muy buena alumna. ¿Qué? Papá. Si ella me trata como la peor de la clase, que no sé nada, que soy bruta. ¿Qué? Es más, yo pienso que por culpa de ella me van a expulsar del colegio. Adriana, no exageres. No, 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 Dios mío. Pero si yo te he rezado tanto, ¿por qué? Ya te lavo el cerebro, ya. Diosito, ¿por qué? No, 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 gordita, no. Adriana, Adriana, por favor. Fiorela ya fue, ya murió, es parte del pasado. Ya fue. Papá, mi mamá. También, también. ¿Sabes? No es tan mala como parecía. ¿Se están llevando mejor? Sí. Bueno, un poquitito, nada más. Pero, al principio, no parecía tan tierna. Pero ahora que la conozco un poco más, sí me parece tierna. Te imagino. Te imagino como una pobre muerta de hambre. Desesperada por huir del hueco donde nació. Tienes un cuerpo bastante popular. Bailas un poco. Te pones una tanga. Y ya eres vedette. La hiciste. Encuentras a un futbolista bastante tonto. Le mueves bien las caderas. Te embarazas. Y apenas él se rompe la pierna. Lo botas como un perro y lo abandonas. ¿O me equivoco? No. No te equivocas. Pero... Si sabes tanto de mí, ¿qué esperas que no corres? ¿Por qué me voy a tener que ir? Porque una mujer que sale de un hueco como yo, sabe muy bien responder a un insulto. Dime lo que quieras, que no me importa. ¿No? No pensaba contestar como tú imaginas. ¡No! ¡No! ¿Te acordarás del... ...del profesor ese que... ...que no podía pronunciar... ...estafilococo? ¡Claro! ¿Esta Tafa? ¿Esta Fifi? ¿Esta Coco? ¡El profesor Cocoroco! Ese mismo Coco. Cocoroco. ¿Y qué ha sido de su vida? ¡Murió! ¡Murió! Yo fui a ese entierro y me acerqué a la lápida de sí. Aquí, ya ya sé, el profe Cocoroco. ¡Hasta para escribir su lápida, tartamudo! A mí no me causa risa. A mí menos. ¿Cómo que no? Humberto, ven un ratito. Sí, claro, voy. ¡Ya regreso! ¡Estafil, estafilo! ¡Un sol Cocoroco! Sí. Estimado colega, ¿tendría usted la amabilidad de servirme un poquitito más de vino? ¿Cómo me dijo? Si tuviera la amabilidad de servirme un poquitito más de vino. No, lo anterior. Estimado colega. Sí, cómo no. Un momentito, por favor. Gracias, muy gentile. Caramba. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién te puso colágeno en los labios? Nadie. Soy trompudita desde que nací. Como mi mamá. ¡Qué rico! ¡Duelta! ¡Cállate, loca! ¡Infeliz! ¡Maldita desgraciada! ¿No tienes clases? ¡Déjame al perro! ¡Me estás haciendo oler! ¡Loca! ¡Qué día! ¡Au! ¿Sabes qué? Yo, yo soy una mujer que ha sufrido mucho más que tú y voy a atrependerme, ¿me entiendes? ¡Au! ¡Estúpida! En este momento voy y le cuento todo a Pache. ¡No! ¡No vas a decir nada, ¿me oyes? ¡No vas a decir nada! Te vi pegarle más fuerte. ¡Qué nivel, Dios mío! ¡Va! ¿Qué pasó? Nada. Nada, nada, papi. Que un viento allá afuera que me despenó todita, ¿no? Permiso. ¿Está bien? ¿Estás más tranquilo? La puerta. ¿Qué? La puerta. ¿Qué? La puerta. Ah, la puerta. La puerta.